La Universitat Politècnica de València se ha alzado con la séptima posición en la clasificación general y el premio al mejor equipo español en la edición de este año de la fórmula Student Spain celebrada el pasado mes de agosto en el circuito de Montmeló. Un resultado que los miembros del FSUPV siguen saboreando. La competición fue un poco dura, aparte de todos los kilómetros que habíamos hecho. El coche tuvo unos problemillas llegando y tal, y la verdad es que tuvimos que trabajar mucho. Al final se lograron unos resultados bastante buenos, mejor equipo español, que en realidad eso te hace campeón de España. Y después de la general estuvimos, quedamos de séptimos, muy cerca de los equipos fuertes europeos. Anteriormente, a finales de julio, el FSUPV puso rumbo a Alemania tras varias semanas de trabajo. Allí en el circuito de Hockenheim, donde se dieron cita a otros 70 equipos procedentes de universidades de todo el mundo, lograron el decimocuarto puesto de la clasificación. Tanto en esta carrera como en la de Montmeló, los de la Politécnica de Valencia demostraron su habilidad dentro y fuera de la pista, presentando un monoplaza que ha ganado en diseño y prestaciones, superando así a la primera versión del FSUPV. Este año decidimos no optar por un diseño demasiado arriesgado y demasiado revolucionario con respecto al año anterior, para así tratar de converger a una solución en un periodo más corto de tiempo, que a lo mejor otros equipos que tienden a hacer muchos cambios en un mismo año, pues no acaban de conseguir una continuidad o fiabilidad, que es lo que al final todos los equipos buscamos. Fórmula Estudente es una competición de carácter internacional que organiza la Institución de Ingenieros Mecánicos, y cuyo propósito es promover la excelencia, dando la oportunidad a los estudiantes de poner en práctica lo aprendido en las aulas. Este año, 32 alumnos integraban el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Hay algunos que ya han salido del equipo, han acabado sus estudios, y bueno, ya se han incorporado al mundo laboral o han continuado sus estudios en otras universidades, entonces lo que interesa en Fórmula Estudente, lo que interesa en el equipo es la continua renovación de la plantilla. Entonces ahora tenemos un periodo de inscripción de nuevos fichajes, donde al final lo que interesa es ir consiguiendo gente nueva, ir consiguiendo gente que realmente tenga pasión por lo que hacemos. De regreso al campus universitario, los veteranos del FSUPV se preparan para afrontar un nuevo curso académico y una nueva temporada en la que poder alcanzar el podio en la Fórmula Estudente. ¡Gracias!